Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento en que me estén escuchando y en el lugar en que me estén escuchando. Estamos dándole una continuidad a un grupo de programas que estamos desarrollando con respecto a la responsabilidad penal. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Quiero darle la bienvenida a todos esos cibernautas que están en el canal YouTube, que están por las diferentes redes sociales, siendo ellas siendo una idea en YouTube. Quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal, a mi estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y todos aquellos estudiantes que me hagan favor de escucharme, sean de universidades aquí en la República de Panamá o en otros países. Le doy la mayor bienvenida a los estudiantes del Centro Regional de Aguas, a estudiantes de Colombia, de Perú, de Argentina, de América, México, Estados Unidos, España. Vamos primero a compartir pantalla aquí y desarrollaremos en el día de hoy el tema vinculado o denominado Causas de Notificación. Este es un tema muy interesante. Las causas de notificación es una válvula de escape a las personas cuando no tienen otra opción. Vamos a ir explicando qué se entiende por causas de justificación. Muy bien. Yo hablaba hace un rato que era una especie de válvula de escape. Fíjense, las causas de justificación es una forma, es una estrategia que da al Estado ante aquellas situaciones en que un individuo puede verse inmerso y necesita llevar a cabo una acción determinada. Requiere llevar una acción determinada que en otro momento puede considerarse como una figura delictiva. Es decir, las causas de justificación son un conjunto de circunstancias que en un momento determinado envuelven la conducta de un individuo que no tiene otra opción para defenderse que incurrir en la comisión de una figura delictiva. Aquí, lo vamos a ver más adelante según el estudio de las diferentes escuelas, es una alternativa, por eso yo le llamaba una válvula de escape, de protección que tienen los ciudadanos para su defensa, ya sea ellos directamente protegiendo sus derechos o a través de otras personas que tienen la función de proteger derechos determinados. En términos generales, las causas de justificación son aquellas circunstancias o situaciones que existen en un momento determinado alrededor de un individuo y como forma de contrarrestar estas circunstancias que pueden afectar de manera directa o indirecta sus intereses, su bien eurídico o de quienes lo rodean, no tienen otra opción que incurrir en la comisión de un delito que si hubiesen estado en otras circunstancias no lo hubiesen llevado a cabo. Fíjense que no he hablado de agente o victimario, he hablado del individuo. Todas las personas nos podemos ver ante distintas situaciones. Miren que yo aquí he puesto una imagen de una señora que con el bastón se trata de defender de un atacante que le quiere llevar su bolso. En otra forma, en otro momento, ella no hubiese tenido la necesidad de levantar su bastón, utilizar su bastón como un arma en contra de otra persona. Pero ella no tuvo otra opción que utilizar su bastón como arma para repeler un daño del cual ella estaba siendo víctima. Allí, a esto nos refiere el concepto de las causas de justificación. Son situaciones que uno se puede ver inmerso en un momento determinado. Son situaciones que uno no las busca, son situaciones o momentos que uno no espera y que no tenemos otra opción, otra forma de actuar que incurrir en la comisión de una figura libre. Continuamos con nuestro conversación. Vimos en qué consisten las causas de justificación. Vamos ahora a ver cuál es el fundamento legal de las causas de justificación. El fundamento legal está en nuestro código penal, libro primero, la ley penal en general. El libro primero se denomina la ley penal en general. En Panamá, el código penal, al igual que en muchos países, en la mayoría de los países, está estructurado en libros. Está conformado por dos libros. Uno se denomina libro primero y otro que se denomina libro segundo. En el libro primero, trata sobre la ley penal en general. Todos los aspectos generales de penal, que es un delito, por eso lo menciono, las garantías penales. Y dentro de esos aspectos está la responsabilidad penal. Ellas están ubicadas dentro de este libro primero y en el título segundo, que nos habla de hechos punibles y personas penalmente reputadas. Los que son observadores han podido advertir que yo vengo machacando, machacando, machacando lo mismo. Entonces, ubico primero al lector, ubico primero a mi auditorio, donde está, donde se encuentra el tema que estoy hablando en el código penal. Y no suelto solo el artículo, aunque aparece en algunos casos solo el artículo, yo les menciono, entonces está en el título tal, capítulo tal. Ese es importante porque, fíjense, hechos punibles y personas penalmente responsables, quiere decir que al momento de determinar la responsabilidad penal de un individuo, por la culpabilidad, yo tengo que ver si esa conducta fue producto de situaciones externas a él, no motivadas por él, no hubo una intención de daño, sino hubo la intención de evitar un daño mayor. Bueno, estas causas de justificación, que aquí sí están bajo el nombre de causas de justificación, en el título segundo, están en el capítulo cuarto. Y aunque usted ve aquí que son tres los artículos que me hablan de las causas de justificación, el artículo treinta y uno, el artículo treinta y dos, el artículo treinta y tres, son cuatro las causas de justificación, son cuatro las causas de justificación presentes en la legislación penal para miña. Cuatro. El artículo, y hago esta salvedad porque a veces se piensa que son tres, porque son tres artículos, son cuatro causas de justificación distintas e independientes entre sí. Lo que sucede es que mi artículo treinta y uno, si llame aquí, con el cursor, me contempla dos causas de justificación. ¿Cuáles son, profesora? La primera, el legítimo ejercicio de un derecho. Esta es la primera causa de justificación, causa de justificación número uno, presente en el artículo treinta y uno del Código Penal. El legítimo ejercicio de un derecho. Causa de justificación número dos, presente en el artículo treinta y uno del Código Penal. El cumplimiento de un deber legal. Cumplimiento de un deber legal. Es la segunda causa de justificación. La tercera causa de justificación está en el artículo treinta y dos y que hace referencia a la legítima defensa de una persona. Es decir, legítima defensa. Y la cuarta causa de justificación me la establece el artículo treinta y tres y se denomina estado de necesidad. Luego entonces son cuatro. Las causas de justificación. Legítimo ejercicio de un derecho. Cumplimiento de un deber legal. ¿Dónde están ubicadas las causas de justificación en los artículos que van del treinta y uno al treinta y tres del capítulo cuarto del título segundo del libro primero del Código Penal? La finalidad es que ubique en el terreno, en el terreno del Código, donde están las causas de justificación. Fíjense que aquí incluso me define la causa de justificación, cada una de ellas y me plantea las características, requisitos o condiciones que cada una de ellas exige. Vamos a ir analizándolas paso a paso. Ya vimos su concepto, su fundamentación legal y ahora vamos a analizarlas paso a paso. ¿Cuáles son las causas de justificación? Ya vimos que no son tres, aunque se encuentran en tres artículos. Son cuatro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las características de las causas de justificación? Hemos visto su concepto, su fundamentación legal, es decir, dónde están reguladas las clases de causas de justificación. Usted también puede escuchar que en vez de clases digan formas de causas de justificación, hablen de tipos de causas de justificación, pero todas significan lo mismo, es la misma respuesta. ¿Cuáles son las características de las causas de las causas de justificación? ¿Cuáles son 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 las causas de justificación? Bien. ¿En qué consiste el legítimo ejercicio de un derecho? Bien. El legítimo ejercicio de un derecho consiste en una causa de justificación. En una causa de justificación en el cual se dan los siguientes elementos. Es decir, el legítimo ejercicio de un derecho quiere decir que el sujeto actúa amparado por un derecho que está legalmente establecido. Un derecho que a él le corresponde por una condición determinada que él posee. Es decir, está amparado en los señalamientos que la norma jurídica tiene al respecto. Esa es el ejercicio ilegítimo de un derecho. Entonces lo advertimos a través de este número de características. Ya explicamos, la número uno, la persona que ejerce el derecho debe ser titular de él mismo. Ejerce un derecho legalmente establecido. Es decir, se lo da la propia norma jurídica. Entonces, la titularidad, aquí les hablé la primera, les incluí las dos, ¿no? Cuando le dije, la persona que ejerce el derecho es el titular del mismo. ¿Y por qué es el titular del mismo? Aquí entra la segunda característica. Porque la ley se lo ha otorgado debido a una determinada situación que él posee. Lo que tenemos aquí, tercero, dice, la protección que se está ejerciendo sobre un bien jurídico debe ser proporcional al supuesto daño que se podría ocasionar. Yo estoy haciendo uso de un derecho que la ley me otorga y mi forma de defenderlo es proporcional a lo que estaba ocurriendo. Mi forma de evitar el riesgo o evitar el daño de ese bien jurídico está en proporción a lo que estaba ocurriendo. Cuarto, la acción realizada para la protección del bien jurídico no constituye por su delito, por afectar un bien mayor. Y aquí yo pongo un ejemplo. Un padre priva de la vida a su hijo de ocho años porque está en la etapa terminal de una enfermedad. El niño ya está desahuciado. Aquí esta es la explicación que se da a la eugenesia. En Panamá no está contemplada la eugenesia, la doctrina la contempla, llama a la forma del bien vivir una persona. Y les voy a explicar por qué la doctrina panameña aquí considera que la eugenesia no es válida, aunque hay algunas formas que no llevan el nombre de eugenesia, pero la permiten en Panamá. Aquí habla el código penal. Aquí señala, se basa en torno a la disponibilidad del bien jurídico. Esa disponibilidad del bien jurídico está relacionada con la titularidad del bien. Y ahí es el dueño del bien. Allí hay una propiedad del bien, hablando metafóricamente, mancomunada. Le pertenece a varias personas. Cuando es la vida, le pertenece al Estado y al dueño de la vida. Es decir, al cuerpo que tiene vida. Y nadie puede ser el dueño de ese cuerpo, de su autorización, para que finalicen con la vida, con su aliento de vida. Con lo que le permite seguir adelante. Pero el Estado dice, no, 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 yo no doy el permiso. Aquí, hay algunos países en que, en aquellos países en que la eutanasia, dije eugenesia, no es eugenesia. Ese nombre no es el correcto. Es eutanasia. E-U-T-A-N-A-S-I-A, no eugenesia. E-U-T-A-N-A-S-I-A, con T. En aquellos países en que la eutanasia es permitida, un padre que ya le dicen, su hijo está en la etapa terminal y está sufriendo mucho y solamente tiene aliento de vida por el respirador. Si le retiramos el respirador, ya él va a dejar de existir. Y resulta que tanto tiempo entamado, tiene al hijo todo llagado, con más dolores, a pesar de que tiene un consumo especial, que le aplican todas las cremas necesarias para tratar de evitar que le salgan llagas por todo el cuerpo. Y esto hace una tortura. Entonces, ese padre, investido del derecho que le ha otorgado la norma, al él ser el padre de esa persona, entonces él toma la decisión de autorizar que se le desconecten los aparatos. Usted ve que cuando las personas, aún cuando tengan 60, 70, 80 años y tendrán a sus papás de 100 años vivos y que puedan manejarse por sí mismos y que estén en pleno uso y control de sus facultades mentales, y esa persona, aunque sea un anciano, no tenga más familiares, llama a los padres para que firmen cualquiera práctica, cualquiera cirugía que se le vayan a hacer a los hijos. ¿Por qué? Porque los padres tenemos ese legítimo derecho que nos otorga la ley con respecto a nuestros hijos. Les pongo acá otro ejemplo. El ejemplo anterior va relacionado a la eutanasia. En aquellos países, y lo contempla la doctrina, en que la eutanasia es viable. Puede ser lo contrario. En países como Panamá, tendría que haber una comisión, una junta técnica, para que diga, para que determine, que si no es por los aparatos, la persona no va a sobrevivir. Entonces, ese padre toma la determinación de quitarle, no de quitarle, sino de dar la orden para que se le quiten los aparatos. Otro ejemplo del ejercicio legítimo de un derecho es, por ejemplo, el padre, vuelvo al padre de familia, por los derechos que le da la patria potestad. Y tiene que darle disciplina a su hijo, porque está viendo que se está descarrilando, es pequeño, pero se está encarrilando. Toma una medida. ¿Qué medida toma sancionarlo? ¿En qué forma? En una forma que no viole los derechos humanos del niño. Y ese puede ser quitarle la tablet, quitarle el celular, la computadora, prohibirle ver su programa favorito en la televisión, salir a jugar con sus compañeros, pero no puede apuntarle un brazo, cortarle un dedo, porque él es el papá, o encerrarlo de por vida, porque él es el papá. Porque aquí el medio para repeler el problema está siendo mayor para proteger el derecho, está siendo mayor que el derecho afectado. Aquí, en el legítimo ejercicio de un derecho, puede ser el caso de un papá que está divorciado de su esposa. Ambos tienen un hijo. Y cuando él va a buscar a su hijo, el niño le dice, papá, yo no quiero regresar a la casa. ¿Por qué tú no quieres regresar a la casa de tu mamá? Porque hoy es el día que va el novio, y cuando mi mamá está dormida, él viene y abusa sexualmente. Entonces, el papá toma la decisión de no devolver al niño a la casa de la madre. Se queda con el menor y pone en autos a la policía, es decir, denuncia a la policía. El que está haciendo, en un momento, él está incumpliendo con las normas de visita y de salida del niño. Pero él está amparado por una causa de justificación, ejercicio legítimo del derecho. La norma lo faculta, como papá de ese niño, velar por su interés superior, por el interés superior del menor. ¿Cuál es el interés superior del menor? ¿O a qué equivale el interés superior del menor? Equivale a procurarle un ambiente sano y guino. Vestimenta, educación, alimentación, distracción, protegerlo de cualquier. Recuerden, para los que a veces hacen pasión mental, es que corregí la denominación de eutanasia y no eugenesia. ¿En qué consiste el cumplimiento de un deber legal? Miren, estos dos, vamos a regresarnos acá, son los que están contemplados en el artículo 31. Acuérdense, por eso son cuatro, cuatro las causas de justificación. ¿En qué consiste el cumplimiento de un deber legal? El cumplimiento de un deber legal consiste en que forma parte de las funciones de quien llevó a cabo la acción, proteger a las personas, a los establecimientos. Yo aquí le hablo exclusivamente del servidor público que presenta, que tiene que proteger y hago énfasis en la figura del policía. El policía está dando una ronda rutinaria, es decir, va a ir rodando por las diferentes calles de la barriada que le corresponde cuidar y advierte que hay un malhechor entrando en alguna casa, en algún centro comercial del área, que a él le toca patrullar. Él sale, desenfunda su arma, lo persigue, le dice que se detenga, que levante las manos, que tenga, se levante las manos. Y la persona está cometiendo suspechorías y le dispara y la persona cae. Entonces, estamos hablando del cumplimiento de un deber legal. Y aquí yo, permítame leerle lo que le puse aquí y dice, esta causa de justificación, síganme con el cursor, está relacionada exclusivamente con el servidor público cuando está en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, que es lo que le acabo de explicar, quiero hacer ahora una ampliación de este concepto. Ejemplo, el policía, que cuando está haciendo su ronda reglamentaria, recibe un llamado por radio en el que se le indica que acuda a un determinado establecimiento comercial. Ya que se activó la alarma contra robos y mediante la cámara de vigilancia se ha identificado la presencia de ladrones dentro del local comercio. El policía acude al lugar, se da cuenta que la puerta de entrada ha sido violentada y está abierta, situación por la cual decide entrar al lugar con su arma de reglamento. Se encuentra a tres delincuentes, uno de ellos lleva mercancía de local, el otro la caja fuerte y otro con una metralleta corta. Situación por la cual el policía dispara y mata a uno de los delincuentes. Fíjense, ¿por qué yo hago referencia al policía que es servidor público? Porque hay un policía que son los guardas privados, es decir, lo que hace el servicio de policías de seguridad. Y aunque forma parte de las funciones de ese policía de seguridad, el que tenga que proteger a las personas del local, proteger principalmente al local comercial, porque para eso fue contratado, puede ser el local comercial, puede ser el edificio, un edificio habitacional, un PH como le llaman ahora, una propiedad horizontal, esto puede ser el policía de la barriada, que ahora se fila a hacer barriadas acordonadas, es decir, con cerca, que las cubre a ellas todas, convirtiéndolas en también una propiedad horizontal. Aún cuando dentro de sus funciones como guarda de seguridad está el velar por la vida y la seguridad de esas personas, solamente es en ese caso específica. Y parte de la doctrina penal habla que con respecto a esos guardas de seguridad, estaríamos hablando de estado de necesidad o legítima defensa. Unos señalan que está o en necesidad porque están protegiendo un bien que no necesariamente es de ellos, sino que trabajan para proteger ese bien. Entonces tienen la obligación de tomar acciones de protección. Otros señalan, bueno, ese sí está defendiendo al local o a las personas, pero si está repeliendo un ataque directo, podríamos hablar de una legítima defensa. Hay algunos que consideran que no podemos hablar con respecto a ese guarda privado, o a veces policía de seguridad, que es un empleado de una empresa o que cuida una escuela, que cuida un edificio, que cuida una barriada, un fraccionamiento, como dicen en otros países, en México, una colonia. Ya no debiéramos hablar del cumplimiento de un deber, sin embargo, por eso les platico y amplio el concepto, esto es un tema debatible, porque lo que me habla del cumplimiento de un deber legal es que está establecido en la norma que esa es su función. No, él está desarrollando su función, que está establecido en un manual de funciones que es producto de una ley que regula la vigilancia privada. Ahora lo que refuta esta postura señala es que él solamente puede hacer eso cuando está desempeñándose exclusivamente en ese trabajo, en el ejercicio de ese trabajo, es decir, cuando está cuidando ese establecimiento, ese hospital, esa institución, ese edificio, esa propiedad horizontal. En cambio, el policía que es servidor público, aunque no esté en el ejercicio de sus funciones, es decir, aunque no esté en su horario de trabajo, aunque esté en su vía libre, tiene el deber que si advierte la presencia de un delincuente, tiene que actuar y puede utilizar su arma de reglamento. En cambio, el policía de seguridad no. Bueno, me gusta siempre a los estudiantes plantearles todas las alternativas. Hay un concepto fundamental y fácil, que el cumplimiento de un deber legal, una cosa es el ejercicio de un derecho que acabamos de mencionar anteriormente. Acá, el cumplimiento de un deber legal se explica en el sentido que la persona, el individuo que llevó a cabo la acción, la está realizando porque se lo permite la norma jurídica. La norma jurídica ha detallado exclusivamente que él está obligado a actuar en esa forma porque tiene como finalidad su actuación, la protección de los intereses o derechos de terceros. Ese es el concepto básico que yo tengo que tener sobre esta causa de justificación. Ahora, ya tengo el concepto básico, analizarlo bajo la togarita, y ya le corresponde a usted en atención a lo que dice la doctrina. Yo siempre les he dicho que ya se manejará dependiendo en el ejercicio de sus funciones como abogado litigante, ¿a quién está usted defendiendo? Si usted está defendiendo al policía, que es servidor público, o está defendiendo al policía, que es un empleado. Ahora la gente no quiere que utilicen la palabra empleado, sino colaborador. El profesor colaborador o no es un subordinado, un empleado que está trabajando para la empresa privada. Y ya le tocará a usted cómo sustenta en el ejercicio de la profesión, en la forma que más le favorezca a su representado. Pero ya tenemos el concepto principal, lo debemos de tener claro. Continuando, vemos aquí, ¿entendiste el ejemplo? Y le dice la compañera, al compañero que están estudiando, sí, te lo explico. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasó con el ejemplo que mencioné anteriormente? ¿Por qué se explica aquí? Aquí les estoy, les voy a leer lo que les acabo de explicar. ¿En qué consiste ese cumplimiento del deber? Fíjese que la profesora me explica y me lee el texto después. Todo lo que yo les estoy diciendo está en mi libro de texto, Derecho Penal Panameño Parte General. Para los que no son mis estudiantes y me están viendo en distintas universidades de Panamá o de América Latina, yo los invito a que ustedes vayan a mi sitio web www.doctorajuliascience.com Haga clic donde dice Cursos Virtuales y allí usted va a tener un desplegado de seis íconos. Pulse o haga clic en el que dice Separata Bibliográfica y usted va a encontrar algunos de mis libros porque los están terminando de subir. Son bastantes. Y yo espero que ya de aquí a agosto estén todos colgados. Y usted va a tener acceso al libro de texto. Hay varios libros de texto de Penal General de mi autoría. Pero el que dice 2020. Porque allí yo estoy desarrollando. Ya no por capítulos sino por temas. Y usted puede accesar a esta información. ¿Por qué los remito a estos textos? Porque en la parte final usted va a encontrar mapas conceptuales que le permiten hacer un mapeo general de cada uno de los temas. Continuamos. ¿Por qué me habla la doctora que había cumplimiento de un deber? ¿Qué implicaba? El policía es un servidor público. Tiene una función pública establecida por la ley. Es el de proteger a la comunidad de la delincuencia, entre otras cosas. La policía, el policía, perdón, estaba en servicio. El policía realiza el procedimiento que contempla su reglamento de función. Continuamos. ¿En qué consiste la legítima defensa? Fíjese, el derecho penal siempre le digo a mis estudiantes. El derecho penal se torna sumamente interesante porque aquí vemos las pasiones de los seres humanos. Aquí vemos cómo se conduce el ser humano ante distintas circunstancias. Y nos hablan de la peculiaridad que tenemos cada uno de nosotros. Aunque todos somos seres humanos, somos distintos. Y la distinción no solamente es a través del género de cada uno de nosotros, sino nuestra personalidad, nuestra forma de reaccionar ante las mismas situaciones y circunstancias. La legítima defensa es la respuesta de un individuo para protegerse de un ataque directo aquí de un daño que está sufriendo. Fíjese usted, la legítima defensa es la forma que tiene un individuo de protegerse de un ataque que está sufriendo a un bien jurídico que le pertenece o que tiene la obligación de proteger. Entonces, la legítima defensa requiere la concurrencia de tres elementos más. La existencia de una agresión injusta, actual o inminente, de la que resulte o pudiera resultar afectado por él. Ahí es donde yo le digo, hay una agresión y hay un daño. Ya me metieron el trompón en el ojo y me tengo que defender. No es que el otro me está señalando con la mano, te voy a dar un puño, te voy a dar un puño. No, es que ya me lo dio, ya me metió el trompón. Por eso es que habla de la agresión injusta. Existencia de una agresión injusta. Utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión. Que le está siendo atacado y busca la forma de defenderse. Pero ese mecanismo de defensa no puede ser superior a la agresión recibida. Si mi atacante me está golpeando con la mano, con el puño o con un bate, yo no puedo utilizar o no debo utilizar, aunque todo es debatible. Yo lo que quiero es que ustedes se acostumbren, mis queridos estudiantes, que nada está escrito en piedra y todo es debatible según la interpretación. Cuando usted va ahora con este tiempo de pandemia a los lugares y dice la norma, dice que tal cosa. Sí, la norma dice una medida que usted tiene que optar, pero esa medida usted la va a tener que mediarse en las circunstancias. Una persona que va a una farmacia a buscar un medicamento, ese medicamento, esa persona que va a esa farmacia es porque necesita ese medicamento para él directamente o para una persona. Usted debe dejarlo entrar, aunque no esté en su hora. Y si en el momento no tiene mascarilla, decirle, tener a mano mascarilla, porque es probable que como no es una situación normal para vivir, la persona haya salido de su casa rápido a buscar el medicamento y obtener su mascarilla y debe en la farmacia tener algún paquete abierto y decirle, póngase la mascarilla y la apaga junto con el medicamento que usted va a comprar. Ahora, si la persona se va a dar vuelta por las ollas, por las bailas, por los perfumes, sacarlo. Señor, usted está en el Día de las Mujeres, le hemos dado la oportunidad porque venía a buscar un medicamento. Entonces, ese ejemplo que yo les doy es para que usted entienda, y se lo pongo de esa forma sencilla, que estas cosas, todo es discutible, porque puede ser que me estén atacando con un bate, pero resulta que la persona que me está atacando con un bate mide dos metros, y yo soy una chichona de piso de un metro sesenta, y me tenía, y era un hombre, o una mujer más robusta que yo, y me tenía en el piso dándome de batazo, y no tuve otra opción que sacar mi arma para defenderme, porque el hombre me iba a desbaratar la cabeza, o la mujer me iba a desbaratar la cabeza con el bate. Entonces, ¿qué les digo yo? Este término, medio razonal, racional, para impedir o repeder la agresión, son cosas discutibles y debatibles según las circunstancias, y le va a corresponder a la desperdicia del abogado, y también a el raciocinio que tenga el juez, al momento que individualiza la pena. La tercera condición es la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, o es defendido. Que yo no haya buscado a esa persona para decir, para gritarle, mentarle a la madre, patearlo, o patearlo. Yo no haya provocado la reacción que se dio. Estábamos en una fiesta, yo estaba en mi mesa, y me fui ahí a buscarle a pelear. Sí, tu hijo de tu tal por cual, a ver, ven, ven. Ven ese hombre de verdad para pelearte. Esa. La reacción, yo, y la persona no tuvo más que reaccionar. Es decir, que la víctima, o la persona que realizó la conducta, no haya provocado la agresión sufrida. para que sea una causa de unificación. Legítima defensa. La siguiente. ¿Qué es el estado de necesidad? Fíjense. Si bien es cierto que en la legítima defensa dijimos que había una agresión directa, ya me dieron el troncón en el ojo. En el estado de necesidad, no. En el estado de necesidad hay un riesgo de ser agredido. Un riesgo de ser vulnerado. Un riesgo a un bien jurídico. Me lo pueden arrebatar la cartera, me pueden matar, o pueden, puedo ser objeto, puedo ser víctima de cualquier otra figura directiva. Y me estoy defendiendo. Ese es el estado de necesidad. La legítima defensa ya atacó el maleante. En el estado de necesidad hay un riesgo de ser atacado por el maleante. Y aquí yo le pongo, esto que les estoy explicando, se lo escribo de la siguiente forma. Entendemos por estado de necesidad también conocido como derecho de necesidad o situación necesaria aquella situación justificante que exime responsabilidad penal, ya que el suceso criminoso acaecido consiste en un acto de protección de un bien jurídico que le pertenece a él, a un tercero y está en riesgo de perecer a él o a un tercero. ¿Cuáles son las características del estado de necesidad? Bien, aquí tenemos ocho características del estado de necesidad. Uno, el riesgo, el peligro, eso es fundamental. no de un ataque personal, es lo que yo les decía anteriormente, todavía el trompón no me lo han dado, todavía no se han llevado los bienes, están en riesgo, corro el riesgo de que me peguen, corro el riesgo de que me maten. Dos, hay un bien jurídico que proteger. En la primera, todavía no ha pasado nada, es la primera característica. todavía el agresor no ha actuado, el victimario o agente no ha actuado. En la segunda característica, hay un riesgo o un peligro de daño de un bien jurídico, puede ser la vida directamente de la persona que actuó, puede ser la vida de otra persona, el bien jurídico puede ser de la misma persona que actuó o de otra persona que va con la persona que realizó la acción. El cuarto, el peligro o riesgo no puede haber sido ocasionado por quien ha decidido protegerlo. esto va para toda la causa de justificación porque entonces ya su comportamiento no se explica. Causa de justificación quiere decir yo entiendo, justifico, explico lo que sucedió, era la única forma, eso tenía que suceder así, en esa palabra sencilla, es lo que equivale a la causa de justificación, por eso que el Estado la permite y le elimina el impulso jurídico a la conducta realizada por el individuo. Cinco, el bien jurídico tenga mayor valor que el afectado. El bien jurídico protegido tenga mayor valor que el afectado. Están en juego, todos los bienes jurídicos son importantes, pero están en juego la vida de los niños, están en juego la vida de mi familia, estoy viendo que van a abusar sexualmente a una persona. Entonces, el comportamiento de controlar a esos mequetrefes tiene más importancia que lo que estaban, es decir, no es que tienen más importancia, es más importante lo que va a defender la persona que lo que están haciendo los mequetrefes, que la vida de esos mequetrefes que están tratando de abusar de un menor. Y ellos son dos mayores de edad. Entonces, tiene mayor importancia, es cierto que todos, todos tenemos derecho a la vida, pero hoy tiene mayor importancia proteger al menor que proteger la vida de esos mequetrefes. Seis, la persona que ha tomado la decisión de proteger el bien no se encuentra en la obligación de asumir el riesgo, es decir, no hay un deber legal de tomar esa acción porque no es bombero, no es un personal es inapropo, no es un policía, porque si no estaríamos hablando de el cumplimiento de un deber legal. Siete, el resultado obtenido como el actor de la gente que protegido del peligro del bien único ha sido menor a lo que hubiese podido ocurrir si la gente no actuó de esa forma. En el caso que yo les estaba hablando de la persona que evitó que abusaran sexualmente de un menor que tuvo que matar a uno de los agresores, evitó que ese menor que es el futuro de la sociedad su vida se le desbaratara y que él no pudiese desarrollar una personalidad sana sin frustraciones complejos ni temores y fuera un ente positivo para la sociedad. Protegió su interés superior, evitó que ese violador siguiera violando, que otros niños fueran abusados, entonces era preferible que esa persona falleciera porque no había otra forma de evitar esa acción. Ocho, que la forma de proteger del peligro o riesgo al bien jurídico no haya sido excesiva, haya ido más allá de lo necesario, que se pusiera primero a cortar en pedazos, a torturar, que no se pusiera a torturar a quien estaba intentando abusar un menor. Eso también puede ser debatible según la fibra delictiva que se estaba cometiendo según lo que se estaba protegiendo. Acuérdense que hay que analizar bien las circunstancias en las cuales se llevaron a cabo los hechos. el siguiente tema es en qué se diferencian en la legítima defensa del estado de necesidad y que ya lo hemos hablado de una u otra forma. La semejanza primero tenemos que decir que ambas son causas de notificación no debe existir ningún tipo de provocación y se está salvaguardando un bien un bien. Pero la diferencia es que en la legítima defensa hay un ataque directo a hay un ataque directo a la persona, al individuo, hay un ataque directo. En cambio en el estado de necesidad hay un peligro de ataque. Se trata de evitar algo. Aquí estos niños piensan lo siguiente, ¿qué pasa si un extraño entra en mi casa y me defiende? El propio código penal habla que si un extraño entra a su casa, una persona que usted no ha invitado entra a su casa sin su consentimiento y usted está protegiendo su morada a los que están ahí y usted está actuando bajo una causa justa cual la legítima de todo lo que usted está llevando a cabo usted se está protegiendo del ataque que ya usted ha sufrido pero si no lo han atacado es que ya se comete una agresión al entrar a la casa de la persona sin su consentimiento. que ya hubo la agresión. ¿Qué relación existe entre la legítima defensa putativa también llamada subjetiva y los eximentes de culpabilidad? Bien, yo les he de decir que la legítima defensa putativa o subjetiva es un eximente de culpabilidad y que consiste en que la persona erróneamente cree ella está convencida de que le están parando una causa de justificación cuando no es así. Fíjense lo que yo les he escrito en el tablero. La relación consiste en que la legítima defensa putativa o subjetiva es una forma de eximente de culpabilidad, lo que yo les acabo de señalar. ¿Cuál es la relación? Que una forma parte de la otra. Que la legítima defensa putativa o subjetiva es una forma de eximente de culpabilidad, mediante la cual el agente está convencido erróneamente que están parados en la causa de la violencia. Como característica de la legítima defensa putativa o subjetiva, podemos mencionar tres. Hay ausencia de dolor o intención por parte de la gente. Dos. Hay un convencimiento, la gente cree, está convencido de que su vida está en peligro. Hay un error de licitud, hay un error de licitud porque la gente cree que lo ampara una causa de justificación. Yo les voy a explicar en esta con un ejemplo. Les voy a leer el ejemplo. Fíjense, aquí yo les escribí en el tablero. Aquí les puse, perdón, esta transparencia, permítanme leerle. Esto desarrolla lo que yo les expliqué. La legítima defensa putativa o subjetiva son las dos formas que se le puede dar. Plantea que debido al error presente en actuar de la persona supuestamente agredida no se encuentra la presencia del dolo. Claro, no hay dolo. No hay dolo porque la persona en ningún momento quería matar al otro. Estaba confundido. Pensaba que la otra persona le iba a hacer un daño. Y es lo que él dice, me va a hacer un daño y tengo que defender. Me ampara la ley. Es por ello que se considera que a pesar que en realidad la supuesta posible agresión solamente estaba en su imaginación, cree la persona que está en peligro, no se cree que hubo una extralimitación en el derecho a autodefuso. Vamos a, yo le voy a leer aquí un ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente, y ahora se lo leo. No es, permítame un minuto, que he estado grabando desde hace rato. Piense, estudiantes y cibernautas que me escuchan. Y cuando yo, en materia penal, le repito varias veces las cosas, no es que se me ha olvidado, lo repito porque se me olvida, no. Es porque estos conceptos que parecieran del todo facilito, no lo son. Y usted tiene que escucharlo varias veces. En la primera no se le quedó nada. Pero en la segunda o tercera, usted puede relacionar los conceptos. Por eso es que yo lo invito a que ahora que termina de ver estos programas, vaya al análisis de la noticia que yo hago del ataque al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Porque lastimosamente fue algo que nadie quiere que le ocurra, pero es lo, el elemento clave para que nosotros analicemos aquí los conceptos, los términos, los aspectos que estamos viendo. Bien. Por eso les repito varias veces y les establezco la relación de las cosas aún cuando ya se las haya dicho. Les voy a contar el ejemplo y luego lo leemos aquí. Fíjense. Unos esposos, la esposa le dice, mira, voy al exterior, voy a dictar una conferencia y me voy a demorar ocho días. Entonces, lo más seguro es que el esposo pensó, ay, ella se lo dio el cumpleaños, me llamará, pues, cuando yo esté el cumpleaños, el día de mi cumpleaños. La esposa no se le había olvidado el cumpleaños. La esposa regresa antes porque quería darle una sorpresa. Llega a la casa sin decirle al esposo. empieza a arreglar la comida, arreglar todo el pastel para darle la sorpresa. Cuando el esposo llega en la noche, él se da cuenta de que todas las luces están apagadas y él las dejó prendidas, las luces dentro de la casa. Porque así hacen muchas personas cuando saben que van a regresar tarde para que no esté en la casa oscura y demás. Ella inmediatamente nota algo anda mal. La esposa se tropieza en la oscuridad con unos adornos de cerámica. Están al piso y el esposo dice hay alguien aquí en la casa. Él no está esperando la esposa. Él no ve el carro, o sea, está el carro de la esposa en la cochera y el estacionamiento obvio porque ella se va al aeropuerto en un taxi para tomar un avión y regresa en un taxi. Es decir, que o es probable que el esposo la llevara y como él era el encargado siempre de buscarla, menos le va a pasar por la mente que su esposa está allí. Entonces, hay que tener cuidado con las sorpresas que uno da. que sucede que ve la silueta de la esposa pero en la oscuridad sin contar con la posibilidad que su esposa esté allí porque solamente habían transcurrido seis días y ella iba por ocho al lugar donde iba a dictar la conferencia. Él saca su arma y dispara. Puede haber sido otra cosa y que le tira y dice, pero aquí estamos hablando saca el arma y dispara. ¿Qué le está convencido en ese momento? Él no está pensando que la esposa no quiere allí matar a la esposa porque ni siquiera sabía que iba y que ella iba antes y que iba a estar allí. Él cree ahí maleante en mi casa y yo la ley me ampara y me voy a papel. Le dispara a la esposa y la esposa muere. Fíjense. Te lo leo. La esposa, ejemplo, la esposa le comenta a su esposo que viajará en el transcurso de la semana a otro país para dictar una conferencia y que su viaje durará alrededor de ocho días. Sin embargo, la esposa se percata que se aproximará a la fecha del cumpleaños de su esposo. Así que, perdónen, así que decide darle una sorpresa. Díganme allí con el curso. Razón por la cual se regresa del viaje dos días antes de la fecha. entra a la casa sin que nadie la vea, se oculta, apaga todas las luces y cuando regresa a su esposo del trabajo se da cuenta que algo no anda bien dentro de la casa ya que él había dejado la luz de la terraza y dentro del garaje prendida y ahora que regresó la encuentra apagada. Además, al momento de entrar en la casa escucha mucho ruido o cosas que se caen al suelo lo que sucede es que su esposa se había tropezado con unos adornos de cerámica debido a la oscuridad y estos se habían caído. El esposo también ve la silueta de una mujer en la oscuridad que se dirige hacia él. Debido a esto el esposo saca la pistola y le dispara a la esposa a matar. Miren lo que pongo en el recuadro de rojo. En este caso el esposo no sabía que su esposa se había regresado del viaje sin avisar y al entrar a la casa pensó que era un ladrón y la mata. El esposo actuó creyendo que lo amparaba una causa de justificación conocida como legítima defensa. Esa es la legítima defensa puntativa o subjetiva. Continuemos con nuestro conversatorio de las causas de justificación. ¿Qué relación existe entre las causas de justificación, el injusto jurídico y la teoría del bien? Bien. Bien, es una cosa. El injusto jurídico es la antigurista. Quiere decir que si usted te escucha, si usted a alguien le pregunta oye y cuéntame, dime, ¿qué relación hay entre la antiguricidad y las causas de justificación? Es lo mismo que si le estuviera preguntando ¿qué relación hay entre el injusto jurídico y las causas de justificación? Aquí estamos relacionando tres conceptos. Causa de justificación, injusto jurídico y la teoría, fíjense bien. Causa de justificación, injusto jurídico y la teoría del bien jurídico. Bien, el injusto jurídico es la antiguricidad de la conducta realizada por el agente, por el sujeto. ¿Qué quiere decir profesora? Eso son otras palabras, que todavía eso me queda así, como que por el aire, que es la antiguricidad de la conducta ilícita, es el calificativo, es el adjetivo de ilícito que tiene la conducta. Ese es el injusto jurídico, la antiguricidad que quiere decir que es la característica de ilícita de la conducta realizada por el agente. ¿Qué pasa? Que la causa de justificación afecta al injusto jurídico, en eso se relaciona, lo elimina ¿cómo así profesora que lo elimina? Es que ya la conducta que el sujeto realizó ya no es considerada delito porque le afecta el injusto jurídico, vuelve, al injusto jurídico lo vuelve justo, es decir, convierte una conducta ilícita en conducta ilícita. Esa es la relación entre la causa de justificación y el injusto jurídico, que ella lo afecta, que ella lo elimina, y cuál es su relación con el bien jurídico, que la causa de justificación son situaciones que permiten a la gente actuar de una forma ilícita para proteger al bien jurídico. Bien, entonces, esta es la relación que existe entre ambos, dice, las causas de justificación constituyen formas atípicas de la conducta ilícita. Forma típica es que no convierte la conducta ilícita, es decir, elimina el carácter del injusto tipo penal con relación a una acción ilícita determinada. Todas estas palabras se reducen o se explican con lo que le acabo de decir, la conducta que llevó a cabo el agente ya no la considera como ilícita. Es decir, van en contravención a la teoría del injusto jurídico, que implica que la conducta realizada por el agente debe corresponder a la atipicidad y antihuricidad del injusto. Por último, las causas de justificación eliminan la naturaleza jurídica del injusto jurídico. Esa es la relación que hay entre las causas de justificación y el injusto jurídico. ¿Dónde entra la teoría del bien jurídico? La teoría del bien jurídico, ¿dónde entra ahí? La teoría del bien jurídico entra tomando en consideración que el Estado está permitiendo que por proteger un bien jurídico, el titular de ese bien o la persona encargada de proteger ese bien actúe. Actúe. ¿Y por qué lo hace el Estado? ¿Por qué lo hace así? Por muchas razones. Hay quien dice que es una forma que permite el Estado para que las personas se protejan en situaciones en que el propio Estado no le puede permitir mecanismos de defensa. Hay otros expertos en materia del derecho penal que establecen que esto es con la finalidad de defender bienes disponibles y no disponibles. Es decir, el Estado permite que las personas protejan bienes que no solamente le pertenecen a la persona sino que le pertenecen también al Estado. Y fíjense que aquí me dice aquí me señala por último las causas de justificación eliminan la naturaleza jurídica del injusto jurídico que es la norma penal ya que si bien es cierto que el legislador pretende a través de la ley penal también considera situaciones en las cuales se pueden ver inmersos un bien de mayor importancia que debe salvaguardarse con acciones que en otras condiciones conformarían un delito. Aquí entra lo de la disponibilidad del bien vinculada a la teoría del bien jurídico que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los aspectos que comprende la teoría del bien jurídico? Aquí entra lo de la disponibilidad del bien. Dice la disponibilidad del bien jurídico, es decir, aquellos bienes indisponibles son aquellos cuya titularidad es compartida con el auto. La disponibilidad o indisponibilidad del bien jurídico. Por eso es que en realidad la eutanasia no debiera ser permitida en ningún país. Pasa lo mismo que con el aborto, porque no es permitida, perdón, por eso es que la eutanasia no es permitida en todos los países, igual que el aborto no es permitido en todos los países salvo excepciones, porque el Estado, puede ser que el derecho penal concretiza evidencia el ius puniendi del Estado, es decir, la facultad sancionadora del Estado. Está protegiendo bienes jurídicos que a él también le pertenece, por eso son indisponibles, los disponibles son los que tienen un solo titular, por ejemplo, el patrimonio, el patrimonio no solo es el que compró el bien del que le pertenece, no del Estado, el patrimonio económico, en cambio, la vida es un bien jurídico indisponible, porque es de doble titularidad, le pertenece al Estado y a la persona que tiene la vida. ¿En qué estamos, profesora? En los aspectos que comprende la teoría del bien jurídico. Primero, la disponibilidad del bien. Dice, aquellos bienes indisponibles son aquellos cuya titularidad es compartida con el Estado, aunque el titular los proteja o no. El Estado interviene en su protección. Por ejemplo, la vida en el delito de homicidio, aunque los parientes de la víctima perdonen al victimario, el proceso penal va a seguir en su contra, no se detiene, porque también es titular Estado. Por otra parte, están los bienes disponibles, que son aquellos cuya titularidad es de una persona en particular, es decir, no interviene el Estado. Por ejemplo, el patrimonio económico, el delito de apropiación indebida, si la víctima perdona al victimario, el proceso penal puede suspenderse, ya que el titular del bien, exclusivo. En síntesis, los bienes únicos indisponibles tendrán mayor trascendencia que los disponibles. se lo que estaba era protegiendo la vida. Entonces, está bien la medida que usted utilizó, siempre y cuando cumpla con los requisitos que le he estado mencionando para las diferentes causas víctimas justificios. Segundo, tomo en cuenta en el bien jurídico la disponibilidad del bien. Si es indisponible, es decir, que tiene doble titularidad o si es disponible que tiene un solo titularidad. Luego, voy a verlo referente a la magnitud del daño causado, a la pena que conlleva el delito que protege ese bien. Y al título en el código penal donde se encuentre regulado ese bien. Los 14 títulos, los 15 títulos del libro segundo, todos esos bienes jurídicos que se protegen esos 15 títulos son importantes, pero dentro de esa importancia hay niveles. y en lo que están en el primer título fundamentales. La magnitud del daño ocasionado e impacto social ocasionado con la transgresión del bien único afectado en la Comisión de Lecho Mundo. La punibilidad que se le exigne al delito que haya tenido como resultado la transgresión del bien. Es decir, el delito que tenga pena mayor con respecto a otro se entenderá que el bien jurídico que protege tiene mayor importancia. Estaba protegiendo la vida. No te vas protegiendo los chicos. Estaba protegiendo la vida. Cuatro. Al grupo de bienes jurídicos que pertenezca. Ya hice el comentario hace un momento. Esto es según el título en el cual se encuentra ubicado dentro del Código Penal, dentro del libro Segundo, que clasifica los delitos por títulos. El grado de importancia del bien jurídico tutelado dependerá del número de títulos en el cual se encuentre, aunque los quince títulos son importantes. títulos es. Bien, jóvenes estudiantes, con eso hemos concluido todo lo referente a las causas de notificación. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a Dios Todopoderoso que me permite estar aquí conversando con ustedes. Si les gustó, denle like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, compartan la información que ha sido desagradable. Los quiero mucho, nos vemos pronto. Gracias.